Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo el unboxing de la cajita Disfrutabox de este mes. Este mes voy un poquillo más justa porque, bueno, he tenido un problemilla con un ojo y, bueno, pues normalmente siempre subo los martes y los viernes, pero he tenido que subir solamente los viernes porque, bueno, pues no podía grabar. Así que normalmente ya sabéis que soy súper fiel con el tema del calendario, así que la siguiente cajita Disfrutabox seguramente os llegará, bueno, pues os llegará muy prontito y a mí también, así que seguramente el siguiente vídeo que os suba, pues va a estar muy cerca de este. Bueno, pues este mes la cajita, como siempre viene con la tarjetilla y se llama, esta edición es Rompe los Moldes. ¿Por qué se llama Rompe los Moldes? Bueno, pues simplemente porque todos los productos que vienen en esta caja tienen algo de diferente, como un toque de innovación, como que se intentan separar un poco del resto del producto que, bueno, pues conocemos habitualmente en el supermercado. Bueno, pues vamos a abrirla y a ver qué os parece. Como siempre viene así. Y en sobrecitos individuales. Bueno, pues mientras abro, comentaros también el tema del descuento. Ya sabéis, si en la primera cajita ponéis el nombre de mi canal, bueno, pues os va a salir más económica para que podáis probar este servicio de suscripción mensual de forma más económica. Bueno, pues vamos a ver qué trae la primera bolsita y así luego me dejáis los comentarios. Bueno, pues el primer producto que viene es esta bebida que se llama Tranquini. Es una bebida, bueno, pues de ingredientes naturales y lo que hace es que evita que, pues eso, que tengamos estrés. Otra cosa que tiene es que no produce somnolencia. No sé qué tal sabrá. Pone que no tiene colorantes artificiales ni azúcares. Bueno, lo veis ahí. Yo por lo menos no la conocía. ¿Qué más? Bueno, pues viene de Lean, bueno, pues viene esta tableta de chocolate que es con sésamo. Pone tostado al punto. Es negro, pero para aquellas que no os guste o para aquellos que no os guste el chocolate negro negro porque os parece un poco amargo y me encanta. Es un sabor suavecito. Y luego tiene sésamo que yo creo que también es un producto que en el resto de marcas con sésamo yo por lo menos no lo había visto. Luego viene aquí, bueno, pues viene aquí así un poco de propaganda del Tranquini. Dice que tiene vallas variadas, una mezcla de té verde, jengibre, citronela, lúpulo y cebada malteada. Y que hay distintos sabores. Bueno, luego también viene explicando un poco de Lean. Ah, no, que también viene un descuento. Bien, que viene un descuento. Así que ese lo uso seguro porque yo a mí me encantan los descuentos. Luego viene del Fitnet de Lean. El que han sacado nuevo que tiene una pinta estupenda. Que tiene, bueno, pues relleno de chocolate. Que a mí por lo menos me recuerda mucho a unos que salen con un monstruito. Que no son de esta marca. Y bueno, pues es una alternativa a esos cereales. Pero de forma más natural. Que no contenga tantos azúcares. Bueno, aquí también pone que pone que tiene menos grasas saturadas. Y que tiene nueve vitaminas. Bueno, pues esta bolsita lista. Vamos a por la siguiente. Bueno, pues la siguiente que viene es de la marca Bio Balance. Vienen estos dos zumos tropicales. Que ya sabéis que Dia Balance es una marca de Pascual. Y lo que hace es que los productos de, pues eso, de esta línea. Tienen menos carga glucémica para los picos del azúcar. Yo reconozco que, aunque soy fan de este tipo de productos. Normalmente Dia Balance no me convence mucho con el tema del sabor. Porque yo sí que lo noto el cambio. Pero bueno, ya sabéis que siempre es mejor productos de este tipo. Que productos con tanta azúcar. O que producen esos picos. Que luego nos dan hambre. O nos cambian el humor. Y bueno. Pues a ver qué tal este. Pero alguno que he probado estaba regulín, regulam. Por lo menos a mí me lo parecía. Luego viene de la marca Atkin. Que bueno, la famosa dieta de proteínas. Viene esta barrita de chocolate. Con, bueno, pues con cereales. Voy a acercar también el de Dia Balance. Que no me he dado cuenta. Y no lo he acercado. Que luego me comentáis que me pongo yo aquí a hablar. Y que veis poco. Y luego otro producto que viene es el Nescafé Acera. Que bueno, pues este Nescafé lo que hace es que es un Nescafé. Tipo instantáneo. Pero el sabor, supuestamente. Digo supuestamente porque yo no lo he probado aún. De la sensación como que es de una máquina expreso. Tipo de bar, ¿no? Tipo, pues eso. Llan expreso. Luego también viene este panfletillo. Con un descuento. Así que si me gusta ya tengo dos. Y bueno, pues la última caja. Que es la que yo suelo dejar. Porque es la más interesante. Ya vemos el producto de cosmética que viene. Que viene aquí fuera. Vamos a abrir. A abrirla. A sacarlo. Bueno, vamos a abrir primero. Es lo que trae. Bueno, pues viene otro de fitness. De Nescafé. Genial. Y luego. Estos son de Knacks. Que bueno, pues le dieron el premio. Yo estos sí que los he probado. Snacks. Bueno, pues. Con quinoa. Algas. Que son los de Velarte. Que le han dado un premio a la innovación. O algo así. No. Ese premio a la innovación. 2017. Según los consumidores. Lo ves ahí. Tanto uno como otro. Y la verdad es que están muy, muy ricos. Es una manera de comer ciertos alimentos. Que a lo mejor de otra manera no sabemos cómo combinarlos. Como las algas y tal. Y bueno. Pues de forma que están riquísimos. A mí por lo menos me encantan. Y luego el producto que viene de cosmética. Bueno, no se ve ahí mucho. Porque viene ahí con la pegatina. Le voy a quitar esto. A ver si puedo. Bueno, no puedo. Bueno, pues es un eyeliner de la marca Ego. Yo creo que lo veis bien, ¿no? Es que ya está súper duro. Y es el Carbon Black. Así que los eyeliner que a mí por lo menos se me secan súper rápido. No sé si conocéis algún truco. O será que yo los uso de tarde en tarde. Y cuando vengo a percatar ya no me quedan. Nada. De producto. Pero bueno, si sabéis algún truco para que no se resequen. Yo os dejé el de las máscaras de pestañas. Pero el de cómo revivir un eyeliner. La verdad es que no tengo ni idea. Bueno, pues nada. Esta es la cajita de este mes. Espero que os haya gustado. Que le deis a like. Sobre todo que la compartáis. A ver si crecemos un poquito en el canal. Y no, enviaros un besito muy gordo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.